Música Bueno, las niñas en la clase de pre-jazz aprenden coordinación, a disociar el cuerpo, tener ritmo, musicalidad. Empezamos a ver pequeños pasos de técnica en jazz, para que ellas también empiecen a soltarse, que se les quite la pena en el escenario, que empiecen a tener seguridad en ellas mismas, fuerza, elasticidad y pues eso principalmente. Música Bueno, las esperamos a todas las pequeñitas aquí, se van a divertir muchísimo, se los prometo, van a aprender muchísimas cosas y pues bienvenidas todas, aquí las espero. Música Música Música